Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento, que ese día fue perfecto y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba Y he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio de un montón de gente, ¿y qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un naufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio Solo queda una vela encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir ¡Gracias! 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 Aplausos